RASPA FOREY DE FRIENDS Mi equipo sale, silbato suena La barra ruge, la barra truena Y los adversarios se revientan Vamos a darle duro, va a ponerle piernas Vamos muchachos, que si saldremos campeones Cuando sales a jugar solo piensas en ganar Nunca vas a abandonar, lucharás hasta el final Las piernas de tu rival no dejarán de temblar Los vamos a vacunar, los vamos a eliminar Granate, granate, siempre voy a amarte Y los domingos al estadio voy a ocuparte Es que no puedo de mi apartarte De mi corazón ya por más parte Granate, granate, y no voy a dejarte Te voy a seguir a todas partes Los granadicos, así lo aguanté Trompeta bomba y te doblante Los granadicos, así lo aguanté La DJ Rastop Aquellas tardes donde conchetón Algún helado para relatar los cuentos Que si el partido, que si el resguerdo Mundo granate, mi universo Vamos muchachos, que si saldremos campeones Cuando sales a jugar, solo piensas en ganar Nunca vas a abandonar, lucharás hasta el final Las piernas de tu rival no dejarán de temblar Los vamos a vacunar, los vamos a eliminar Rastop Granate, granate, siempre voy a amarte Y los domingos al estadio voy a ocuparte Es que no puedo de mi apartarte De mi corazón ya por más parte Granate, granate, y no voy a dejarte Te voy a seguir a todas partes Los granadicos, haciendo aguanté Trompeta bomba y te doblante Granate, granate, y como no voy a amarte Es un orgullo para mi representarte En las tarimas, por todas partes Original Centro Atacanta Yeah